Un fuerte choque se presentó en horas de la mañana en la entrada a Barranco Bermeja, a la altura del barrio Yarima, donde estuvieron involucrados dos motocicletas. Oficiales de tránsito realizaron el croquis correspondiente, donde al parecer el exceso de velocidad había producido este accidente. Las personas que se transportaban en estos vehículos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad. Este hecho generó un represamiento en esta vía principal de la ciudad por más de una hora.